Cientos de fieles acampan por San Expedito. Y esta es la otra Argentina, ¿no? O la verdadera Argentina. La necesidad, la esperanza, la fe, la desilusión. Una serie de sentimientos que tiene el ciudadano argentino. Y allí estamos con Marco Bustamante. Marco, te escucho. Buenas noches. Mirá la cantidad de gente que hay para visitar a San Expedito. ¿Vos sabés qué? Acá es increíble cómo se siente, Dani, la fe de todos los argentinos, ¿no? Señora, buenas noches. ¿Sabés que noto que en la fila es toda gente adulta mayor? ¿Te diste cuenta? Sí, porque... Gran parte de la gente que está allí... Es un sector que la está pasando muy mal, ¿no? Muy mal. Como decía la señora, la jubilación. ¿Para qué alcanza? Hoy tenemos más del 70% de los jubilados y jubiladas cobrando cifras que están en la indigencia. Porque la jubilación mínima está en la indigencia. Esto es realmente indignante y por eso una de las primeras medidas que hay que adoptar y que tendría que adoptar cualquier gobierno que no sea aquel que sostiene a las grandes patronales, a los banqueros y a los capitalistas. Y lo digo en ese sentido que hay que terminar con todo, ¿no? Con los que gobiernan, con los que se están postulando para ver si suben, que están con la misma orientación del ajuste. Efectivamente lo primero que hay que hacer es aumentar las jubilaciones y los salarios para que mínimamente estén en la canasta básica. Pero perdóname, Romín, ¿esto es fe? ¿Te mueve la fe o te mueve la necesidad? Yo creo que lo que mueve a la gente es la desesperación, de buscar por algún lado. Entonces, bueno, algunos volcarán en la fe, otros se movilizan, como mañana se van a movilizar los compañeros de la unidad piquetera, porque obviamente la situación no se aguanta más. Y no se aguanta más, y esta es la realidad. Y justamente ahí ustedes ponían en el graph esto, mil pesos son dos dólares con cincuenta. Creo que es un gran alerta para aquellos que se están dejando seducir por los planteamientos de los Millet y compañía. Sí, dolarizar la economía argentina. Y además, digo, una alerta especialmente para los pibes, para las pibas que escuchan dólar y por ahí piensan que van a ganar miles de dólares. No, no, eso, hay que mirar eso. La idea de dolarizar no solo viene de la mano de una brutal devaluación, brutal, inconcebible desde el punto de vista de lo que todavía estamos acostumbrados a pesar de esto. Un brutal ajuste para que justamente valgan los salarios centavos de dólar. No dólares, centavos de dólar. Porque uno de los objetivos es abaratar aún más la fuerza de trabajo, el costo de los salarios y de las jubilaciones. Entonces, que nadie se deje engañar pensando que en esos espejitos de colores hay una salida. La salida es terminar justamente con todo el parasitismo patronal que se lleva a los recursos del país y deja a la población en estas condiciones de miseria. Vuelvo con Marco Bustamante. Sigue hablando con la gente Marco Bustamante. Marco, te escucho, dale. Sí. Sí, con gente joven que ha llegado. La dueña de la imagen, bueno, para que me voy a acercar entonces, decíamos, venimos con tiempos complicados, con un año complicado, año de elecciones, donde mucha gente la está pasando mal, donde está complicado, donde están olvidados incluso de los políticos, que se pelean y todo eso, pero que no nos resumen los problemas a la gente. ¿Cómo lo vivís vos este año a este San Expedito? En realidad todo el mundo lo está pasando. Es un año feo para todo, para el que tiene trabajo, para el que no. Y bueno, nada, con fe, con mucha fe. Yo vengo hace dos, ocho años. Y bueno, vamos a ver qué podemos ver este año. ¿Verdad que San Expedito ayude a guiar a los políticos, para solucionar un poco los problemas del país? Exacto, ojalá, ojalá. Hay que rogar mucho, rezar mucho y pedir. Ille, te pido que muestren un segundo para ir, porque me voy a cruzar en cámara dos segundos para poder dejarla conversando con los chicos del piso. Ahora sí, vení. ¿Cómo es tu nombre? Maricel. Dani, equipo, los escucha Maricel. Hola, Maricel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Dani Greschel te saluda. Maricel, por lo que viste hoy, en estas horas, así, esperando visitar y tocar el santo, ¿este año hay más gente o menos gente que el año pasado? ¿La situación es peor o es igual a la del año pasado? No, mucha más gente. Igual a esta hora recién empiezan a llegar y más tarde llegan mucho más gente. Sí, sí, es más gente. Creo que todos estamos pidiendo lo mismo. ¿Pedir qué cosa? Principalmente trabajo, salud. Sobre todo trabajo. Principalmente trabajo, salud. Trabajo y salud, sobre todo eso creo. Y bueno, voy a ver que los políticos cambien un poco de todo para ver que estemos mejor. ¿Tenés laburo? La situación. Sí. ¿De qué trabajas? Trabajo en una clínica. Bien, ¿y llegás a fin de mes? ¿El sueldo te alcanza para llegar al 30, al 31? No. ¿A qué día llegás? No, no, no. ¿A qué día? Al 15 se nos corta el mes. Ah, ¿a mitad de mes? 15, 20 se nos corta, sí. ¿Y después qué haces? Ahora sí. Los 10 días restantes, ¿qué haces? Vamos a suponer que llegás hasta el 20, ¿no? Que es ya milagroso. Del 10 al 30, ¿qué haces? No morfás carne, no tomás leche, no comes... Remarla. Fruta, verdura, ¿qué haces? No. ¿O qué hace la familia? No, es remarla, remarla. Buscar la forma de llegar. Comer salteado. Sí. Comer menos, no, no. Es remarla, pero bueno. ¿Cenas a la noche? Gracias. Muy amable, ¿eh? Bien, 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 dale, 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 dale. ¿Cómo? Te decía, te decía, Dani, si cenás a la noche. ¿Cómo? Si cenás, es una sola comida. Y sí, ahora sí. Dale, Dani. Está bien, no, seguimos hablando, seguimos hablando con más personas, dale, Marco, dale, seguimos hablando con más personas, así tenemos el testimonio de mucha gente. Te diste cuenta, Romina, ¿no? ¿Cuál es la situación? Es una persona joven con laburo en una clínica, quiere decir que trabaja en blanco y está por debajo de la línea de la pobreza, seguramente, por eso no llega al 30. Y totalmente, porque aparte vos fijate que ya la canasta de pobreza para una familia tipo ha superado, ya llega a los 200 mil pesos y está superándola y sin contar alquiler, Porque la canasta de pobreza no cuenta el alquiler, o sea que para gente que vive en una vereda no se sabe muy bien, entonces efectivamente vos tenés una cantidad enorme de gente que tiene trabajo en blanco y que le sobra mes al salario, ¿no? Claramente, le sobra mes al salario, entonces, ¿cómo se hace? Y bueno, se achican las comidas y las últimas semanas se vive a base de arroz, de fideos, de comida que no es saludable, pero es para lo único que alcanza, o se va a los comedores. Por eso, cada vez más la demanda en los comedores populares, en las barriadas es mayor y cada vez viene más gente adulta y más gente que incluso tiene trabajo, pero mandar a los chicos o ir a alguno, llevarse el tupper con algo de lo que se cocinó ayuda a, digamos, achicar la cantidad de comidas que hay que sostener. La imagen ha cambiado en los comedores, la imagen ha cambiado. Antes observábamos a uno de los chicos con un tupper o dos para el menor y los hermanitos, hoy vemos a los nenes con los padres y los abuelos, la familia toda, yendo a buscar un plato de comida o un tupper de comida caliente, ¿no? Vuelvo al móvil, dale Marco, seguimos hablando con la gente. Sí, y a este San Expedito, a los jubilados, tiene que ayudarlo mucho, ¿no? Sí, mucho, más que nunca, pero siempre, siempre ayuda. Yo hace más de 10 años que vengo y se... La vida va hablando del santo y se emociona y se les caen lágrimas. Sí, 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 la verdad que sí, son días muy especiales para todos. Después de la pandemia que estuvo cerrado, el año pasado trabajé, vine tarde, y no, no, sí, sí, estoy de temprano, pero... También es muy especial para todos por lo difícil que está todo, ¿no? Claro, claro, cada día es más difícil, sí, sí. Pero siempre hay una luz, salud, último, o fe, mucha fe, sí, 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 mucha fe. Mirá la lágrima de la señora mientras lo dice, ¿no? Sí, sí. Todavía tiene fe. Sí, 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 es lo que le decía mi amiga, la fe es lo último que se pierde, y siempre hay un... ¿cómo dice? Siempre que llovió, paró, así que... El problema es que en la Argentina llueve, 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 no para nunca. Sí, 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 además cada día es tremendo. Claro, Dani. Ahí le voy a dejar conversar con Dani Ireche. ¿Cómo es su nombre, señora? Susana. Te escucha Susana, Dani, dale. Hola, Su, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Estás pasando mucho frío? Sí, bien, 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 muy bien. ¿Estás pasando mucho frío? Sí, sí, bastante. ¿Qué van a comer a la noche, Susana? Pero ya tomamos algo caliente. Acá nada, porque a las 12 abre. Sí. Y bueno, después acompaño a mi amiga y eso. ¿Qué te genera San Expedito, Su? Porque ¿sabés qué? A mí me da la sensación que ustedes no van a pedir solamente en lo individual, van a pedir en lo colectivo, ¿no? Por la familia, por los amigos, y muchos por un país prácticamente, porque se dan cuenta de lo mal que está la Argentina. Se dan cuenta de lo mal que está la Argentina. Sí, 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 particularmente por todo, por lo que están y por lo que no están, y por los que vienen en camino, no, no, por todo, por todo. Realmente, sí se... ¿Cuántos años tenés, Susana? Cada día, todos lo sabemos. ¿Cuántos años tenés, Susana? 60. No parece, mirá. Yo te iba a decir 52, 53, de verdad te digo. A barba, Susana. Gracias. Bien, bien, Susana, bien. Bueno, gracias. ¿Qué vivís de la jubilación o no? Una futura jubilada que todavía no. Ah, todavía no sos jubilada. No, no, ahora tuve que poner un gestor, sí. Voy a cumplir 601 yo. Sí, sí, pero todavía no. No salió, no salió. Sí, no salió. Todavía no. ¿Y cómo llegas a fin de mes? Gracias, muy amable. No. Gracias. Mirá. Ah, perdón, ahí le pregunta a Dani, ¿cómo llegas a fin de mes? Ah, sí, así, le contaban caminando dos, tres cuadras más y comprando un poquito algo que esté... Más barato. Más barato. Hoy compré carne, me caminé 10 cuadras para comprar un poquito menos, pero... ¿Y hace cuánto que no comía carne? No, comemos mis maridos de carnívoro, día por medio comemos. Ah, bueno, tiene suerte. Ah, bueno, buen marido. No, pero compro media picada y antes hacía una comida, ahora hago dos. Ah, claro. Hace medio de picada... Hago dos, sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Sí, sí, hago dos comidas. Gracias, Susana. Seguimos hablando con más personas, Marco. Le pregunto a Romina. ¿Teniste cuenta cómo es manejar el mango, Romy? Sí, antes compraba un kilo de picada seguramente, hoy no alcanza. Un kilo de picada hoy está a 1.700, 1.800 pesos. Si es picada sin grasa, si es picada con grasa, la que uno encuentra en la góndola, que es el precio justo, te vas a encontrar con tres cuartos de grasa y un poquito de carne, ¿no? Eso no puede comer la gente. Ahora, tienen que cuidar el mango, Romina. Totalmente, mirá, yo te digo, viste, yo soy docente, el debate en la sala de profesores es cuánto busca cada uno para comprar y cómo cada uno empieza a dar vueltas como loco para ver dónde compra una cosa a la otra. Lo decía Alita, ¿se acuerdan? Camine, señora, camine. Pero el problema es que quien trabaja, en el caso de los docentes, las docentes que estamos muchas horas en las escuelas y demás, no es tan fácil andar haciendo tanta recorrida. Aparte porque también perdés mucho tiempo. Bueno, entonces quiere decir que la situación está muy grave porque vos sabés que los alimentos aumentaron mucho más que este 7,7 de inflación. El promedio es del 10% para arriba y subiendo. Entonces, no hay sueldo que alcance, porque además, salvo la paritaria del ZUNA, de los compañeros del neumático, el resto de las paritarias no tiene el nivel de seguimiento de la inflación, ni tienen cláusula gatillo automática o no han recuperado lo que se ha perdido. Respetar el techo del 60%, Miguel, es imposible. Bueno. Ese número que estuvo pensado, planificado, plasmado en el presupuesto 2023 parece realmente una cosa imposible. Esa es una promesa que se hace muy complicada, es lo que planteaban en enero, febrero y más con los últimos números. Fíjate que hablamos de los costos de los alimentos. La canasta básica de Cava da 191 mil pesos en Ciudad de Buenos Aires para no ser pobre. Sin alquiler. Sin el alquiler, sin las expensas y 107 mil para no ser indigente en Buenos Aires. Bien, flor de numerito, ¿quién llega a 191 mil pesos? No, muy poco. Sumale, ¿cuánto? ¿Cuánto sale un alquiler de un departamento de dos ambientes? ¿80 mil pesos? ¿90? Un poco más. Un poquito más. Un poco más también. Redondemos en 100 mil pesos. 100 mil pesos un buen ambiente sale. Un ambiente. Necesitás más de 300 mil pesos para tener un techo. La mayoría no llega a esa cifra, claramente. Y por eso vos fijate que vos mencionabas el tope paritario o el tope de la inflación de masa. Fue la gran mentira porque, digamos, ¿qué fue el único precio que controlaron? Y bueno, el salario, las jubilaciones, el resto dejaron que siga sin tomar medidas de fondo realmente para pararlo. Entonces nosotros lo denunciamos, lo alertamos, por eso votamos en contra. Dijimos que era una trampa, que era una inflación planteada nada más que para controlar justamente los salarios. Y bueno, esto es lo que ha pasado. Entonces hay un proceso de confiscación fenomenal de los asalariados, de los trabajadores y trabajadoras, de los jubilados, hacia el Estado y hacia las patronales. Entonces esto es muy serio. Por eso nosotros planteamos que una de las medidas elementales es el aumento de emergencia de salarios y jubilaciones. También, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con potenciar trabajo, planes sociales y demás, porque la gente de algo tiene que vivir y comer y demás. Y la situación es muy grave, por eso creo que se van abriendo cada vez más el descontento y se va abriendo paso el reclamo, ¿no? El reclamo que a la vez tiene que, digamos, que redundar en sacar conclusiones. Hay que terminar con todos estos que van pasando, planteando sus espejitos de colores de cara a las elecciones, pero todo viene con el ajuste bajo el brazo, todo. O sea, la excepción del frente izquierda, todo lo demás viene con el ajuste. No, no te vayas, no te quedate un minuto más, por favor. Vuelvo con el móvil. Dale, Marco. Vi un grupito de gente joven allí, ¿no? Los menos, pero bueno, tomando un matecito caliente, pasando el rato. Sí, estoy con Francisca. Exacto. Estoy con Francisca y sus hijos y sus sobrinos. Ah, fue toda la familia de Francisca. Francisca, ¿cómo es llegar a fin de mes en una familia? Y la familia es lo más importante. Sí. Y por la familia estamos acá y no es el primer año. Siempre venimos a agradecer, pero ahora venimos a pedir. ¿A pedir qué? En la salud de mi sobrino. ¿Ya está pasando mal? Sí, está en terapia, viste, pero ya está saliendo. Y San Espedito siempre está para nosotros, siempre. Y además se suma que está complicado llegar a fin de mes, ¿no? Y eso ni hablemos. ¿Cómo hacen ustedes? Y trabajar doble. ¿Usted trabaja doble? Sí. En vez de trabajar ocho horas, trabajo dieciséis horas. ¿Y cómo así? ¿Cuándo vive? Y duerme. ¿Cuándo duerme? Cuando se puede. Soy mamá soltera que amasar. ¿Cuántos chicos tiene? Te escucha Francisca, Dani, dale. Hola, Francisca, ¿cómo te va, Dani? ¿Cuántos chicos tenés, Francisca? ¿Cuántos, cinco? ¿Cuántos chicos tenés, Francisca? ¿Cuántos, cinco? Cinco. Sí, ¿son todos adolescentes? ¿Hay algún adulto ya o no? Y gracias a Dios que vivo. Sí, algunos son adultos, son chiquitos. Y doy gracias por vivir a Ezeiza, ¿eh? Bien. ¿Y de qué laburás? Mamá soltera, Dani, mamá soltera, ¿eh? Sí, no, con todo lo que eso representa, madre soltera en Argentina. ¿De qué laburás, Francisca? ¿Cómo te las arreglas? ¿De qué laburás, Francisca? ¿Cómo te las arreglas? Cuidado de adulto mayor. Ajá. El municipio hace muchísimo por nosotros. Está bien. A ver si puede llegar. Está bien. Sí. ¿Y laburás dieciséis horas? ¿Y laburás dieciséis horas? Sí. ¿Te puedo preguntar cuánto ganás al mes? ¿Es imprudente de mi parte si te lo consulto o no? Es imprudente de mi parte si te lo consulto o no. Sí, el doble sería. Por ahí sí llego a cien. Por ahí ni llego. ¿Trabajás dieciséis horas? Pará, 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 pará. ¿Cien mil pesos? Ponele. ¿Vos laburás dieciséis horas de lunes a viernes? ¿Tenés franco sábado y domingo? Sí. ¿Tenés franco sábado y domingo? Eh, sí. ¿Labura todo el día y gana cien mil pesos? Todo el día y gana cien mil pesos. ¿Cómo haces, Francisca? ¿Los pibes te ayudan? ¿Los pibes te ayudan? Eh, sí. Claro que sí. ¿Qué hacen para ayudarte? Digo, se la rebuscan, tienen un laburito, venden un kiosk. Trabajan también. Ajá. Trabajan también. Trabajan. Sí. Trabajan. Somos tres que trabajamos. Sí. Sí, Francisca. ¿Ves futuro para tus pibes o no en la Argentina? Si seguimos así, ¿ves que tienen posibilidades o no? Sí. Claro que sí. Ajá. O sea, que el mensaje es no bajar los brazos. Eso es positivo. Seguir peleándola. Más vale que no. Ajá. Seguir peleándola. Sí, y más si uno vive en Ezeiza, ¿eh? Ajá. ¿Estás conforme con Ezeiza, por lo que veo? ¿Estás muy, muy conforme? Más vale que sí, sí. ¿Estás orgullosa de ese municipio de Zona Sur? Exactamente. Y han hecho un buen laburo, por lo que sé, también han hecho un buen laburo. Sí, de los intendentes de Granada, sí. Bien, bien. Bueno, Francisca, me quedé helado con la cifra, ¿no? Pero esa es la realidad. Te mando un beso enorme, Francisca. Gracias por estos minutitos. Ahora, ¿te das cuenta? Igualmente. Si uno pregunta cuánto gana la gente que está laburando, yo creo que el sueldo promedio andará en eso, ¿eh? Bueno, hay un estudio que plantea que los trabajadores que están por abajo de la línea de pobreza, el salario promedio es de 83.000 pesos. O sea, del que está abajo de la línea de pobreza. O sea, que si es el promedio, te das cuenta que hay muchos que están por debajo. Sí, laburando 8 horas. Lo que seguramente ocurre con esta señora es que seguramente trabaja sin registrar, trabaja en negro, con lo cual seguramente no debe tener un trabajo fijo, debe atender algunos días sí, otros no. Y por lo tanto le pagan esa cifra realmente escandalosa, ¿no? Indignante. Bueno, y eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente, a las trabajadoras de casas particulares, imaginate, que es una de las posibilidades para muchas mujeres que tienen chicos, que no tienen con quién dejarlos, por lo tanto, para poder acomodar un poco los horarios. Entonces, realmente vos tenés una amplia capa de la población que vive con salarios muy por debajo de la línea de pobreza, ¿no? En los 191.000, muy por debajo, como ya te decía, llegando a duras penas a los 100.000. Entonces, la situación es desesperante. Este es el cuadro social que tenemos. Y por eso, cuando la ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz, ataca al movimiento piquetero, trata de ensuciarlo y demás, no tienen idea de lo que está pasando en los barrios. En los barrios la están pasando muy mal los compañeros y las compañeras, igual que todo trabajador que se esfuerza en su trabajo durante muchísimas horas y recibe salarios magros como los que...